...fenómeno en este último fin de semana, colas de gente para ver Argentina 1985. La película que habla, que pone el foco en el juicio a las juntas militares, película dirigida por Santiago Mitre, donde tiene un gran protagónico, un gran papel Ricardo Arín y Peter Lanzani, acompañado por un gran elenco también y un casting de jóvenes actores que realmente han dejado a todos con ganas, algunos de verlas dos veces a la película. Uno sale al cine debatiendo, preguntándose, más que encontrar respuestas, sale encontrando preguntas, aparte de la historia reciente del país. Vamos a ver los números porque estamos hablando de jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Cuánta gente fue al cine en estos días en la Argentina? Ahí tenemos el número final de estos escasos cinco días, desde el jueves 29 de septiembre al 4 de octubre, 265.312 espectadores en nuestras fuentes ultracine que siempre hace un sondeo de todas las salas del país y esto es un número, un numerazo considerando que en las grandes cadenas de cine no se está proyectando esta película, no se llegó a un acuerdo con la plataforma que luego de unas tres semanas de estrenada en la pantalla grande va a estar en la plataforma. Lo cierto es que decíamos, es una película que genera el debate, que genera ir a las fuentes, ir a ver ese alegato final de Estrasera, el real y compararlos. En fin, uno se queda siempre con ganas de más y con ganas de decir, anda a verla, te la recomiendo. Y ha sido obviamente un de boca en boca que ha generado todo esto y hay ciertas revelaciones, porque uno dice, bueno, están los actores consagrados y aquellos que no conocíamos hasta hace poco. Santiago Armas Esteveorena. Es un joven actor que va a cumplir 15 años el mes que viene, que resulta que hizo un casting, que había hecho algunas publicidades, que también estudió teatro y estudia teatro y de pronto le tocó el papel, un papel fundamental en la película, que es el hijo de Julio César Estrasera, o sea, hace de hijo de Ricardo Darín. Y tiene él, de alguna manera, esta función de descomprimir, de ponerle un poco de humor, ese vínculo íntimo con la familia, la vulnerabilidad del fiscal. Se muestra ese entorno íntimo de la familia Estrasera y él es parte de esas escenas. El que lo motiva, el padre también, el que lo apoya, el que le sugiere algunas palabras en ese alegato, eso en el marco también de la ficción. Lo cierto es que queríamos conocerlo un poco más, porque la gente sale preguntándose cuando va a ver la película quién es este chico que la está rompiendo y que nos encantó lo difícil que era para él también entender a nivel histórico qué estaba haciendo. Así que aquí lo tenemos a Santi. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Yo todavía no lo puedo creer. Yo ahí en la BAM Premier lloré de la felicidad varias veces. No lo voy a creer, la emoción me... Entonces, es excelente. La pasé muy bien. Me imagino que nunca habías hecho algo así, obviamente. No, no. Ahorabía he hecho cortos. Bueno, empecé a hacer publicidades de chiquito, a los nueve. Nueve, diez, empecé a hacer teatro. Cortos, hice una obra de teatro. Daño, el culpado San Martín, con el mejor amigo y un montón de gente más. Pero no había hecho nada de este tamaño. Sí, es excelente. ¿Hiciste un casting para esto? ¿Cómo llegaste al papel? Primero, me llamaron, me dijeron que tenía que hacer un casting, que era una película... Creo que me habían avisado, que era con Ricardo Darín. ¿Y cómo fue trabajar con Ricardo Darín? Nada más y nada menos. Es excelente. La pasé muy bien. Es un estallo. Me cagué de risa con él. Es carismático. Tiene un humor único. Te ayuda un montón con los textos. Bueno, de hecho, antes de empezar a grabar, nos juntamos con Alejandra Frechner y Ricardo Darín a ensayar los textos, con Santiago también, para que yo me acostume a los textos, para que sepa cómo era ambientarme bien, cómo era el ambiente, si se quiere, la película, cómo voy a estar ambientada y todo eso. Y cómo era todo lo de la dictadura. ¿Algún consejo de Ricardo Darín que te haya dado, algo? Creo que fue una cosa más del momento. No me acuerdo muy bien. Creo que me llevó más la experiencia entera. Algo que sí me llevé, que no me voy a olvidar nunca, que me dio Alejandra, fue un trabalenguas para empezar a vocalizar antes de... Nada, de una escena. ¿Qué trabalenguas era? A ver si te acordás. Era Mar a la Mala, Mar a la Mela, Mar a la Mila, Mar a la Mola, Mar a la Mula. ¿Y vos sabías algo de la historia argentina, de esa parte de la historia argentina? ¿Habías leído algo antes? Sí, más que nada mi familia me contó, lo que es también, bueno, mi abuela tiene su mejor amiga desaparecida. Creo que sí, me contaron que se murió en uno de los vuelos de la muerte. Éramos muy por arriba todo lo que sabía. Claro. Muy general. Pero muy valioso el testimonio de tu abuela, ¿no? De primera mano. Sí, fue fuerte, fue una mejor amiga. Bueno, como somos chicos, no sabemos bien cómo es todo. Y está bueno que sepamos que realmente esto no era cualquier cosa, o sea, realmente era muy fuerte. O sea, nada, eso, yo sigo que es una plena que se tiene que ver, para nada, concientizarnos en cómo era lo que era. Digamos, ¿querés dedicarte a la actuación, digamos? Con casi 15 años vas a cumplir, ¿lo tenés como definido así? No sé, todavía me quiero dedicar totalmente, pero en parte te diría que sí, pero ahora te digo que sí. Cuando entraste a este proyecto, bueno, algo dimensionabas que era un proyecto grande, porque si está Darín uno dice, bueno, es algo. Pero ahora, realmente, ¿imaginabas que iba a ser así este estreno? Yo, la verdad que no. Yo te juro, vengo esperando esto desde el verano, estoy como, bueno, no puedo creerlo, no puedo creerlo. O sea, más de todo, también grabar y empezar grabando. O sea, me da mucha intriga también cómo voy a quedar la peli. No, todavía no me cae la ficha de que es así grande. Además, la temática que tiene, la gente que está, y todo, todo, es excelente. ¡Gracias!